¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la batalla número 9 del torneo Shogun 2 Total War 2016 el cual enfrenta a Troncho de Lomo contra Berserker Manco en el mapa Campos de Arroz así que veamos cómo sale la cosa en esta batalla, la cual aún estamos en la primera ronda se deben jugar todavía 3 batallas más para entrar en los cuartos de final muy bien, ya estamos en el despliegue de tropas empezamos junto al ejército de Troncho, dado que ha sido Troncho el que ha pasado la repetición y por lo tanto pues estamos por así decirlo en su bando como aquel que dice así que bueno, vemos el ejército de Troncho yo al principio veo ya donde reside la diferencia bien y es que Troncho tiene mucha más caballería, bueno mucha, tiene la misma pero ahora veremos el resultado de la caballería, el usarla y el, vamos, el hecho de saber comer terreno vemos como Berserker avanza con sus tropas, carece de artillería lo cual pues le puede jugar también una mala pasada pero no se lo piensa en avanzar hacia el frente y pues tomar cuanto más terreno mejor lo cierto es que Berserker no ha sido un jugador, podríamos decir, de Shogun 2 hace prácticamente unos meses por lo tanto ya podemos apreciar como sus veteranos pues no están subidos no tiene prácticamente largos alcance y la marina que tiene, la única que tiene, imaginaos a nivel de ventaja es bastante brutal lo cual tampoco le habría impedido pues sacarse unos Tosa y haberlos metido aquí en el campo, en cualquier bosque y vamos, haber luchado porque claro, los Tosa más que el tenerlos a nivel 9 y que te tengan 175 de alcance su valor también reside en que, bueno, se pueden esconder y disparar al mismo tiempo en cambio Troncho, como veis, nos trae dos unidades de largo alcance una de ellas, los marines reales y la otra la ha colocado perfectamente en el santuario por lo tanto el subidón de moral le jugará una mala pasada aquí vemos como Berserker ya se lanza a la batalla he de decir que la estrategia de Berserker está siendo bastante sublime en el aspecto en el que para la poca experiencia que tiene ha intentado rodear ha intentado, sí, rodear al máximo a Troncho pero el ataque pues no se ha realizado bien de tal forma que he fijado mientras intenta atacar por un flanco en el otro todavía se está preparando aquí prácticamente es donde él residía la ventaja hay de decir que aquí se ha portado como un señor Troncho viendo que no llevaba Berserker cañones él ha colocado los suyos pero ni lo ha montado bueno, desmontado ni nada lo ha dejado ahí fijaos, ahora sí lo montará pero ya prácticamente en el momento en el que la batalla pues en caballería pues lo que os decía fijaos uy, 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 aquí se ha visto algo de Rush ay, 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 bueno ya está esto terminado así que bueno aquí era lo que os quería decir de la caballería aunque al final ya lo habéis visto a pesar de llevar pues fijaos el nombre de esta unidad, ¿sabes? y mientras pues claro la caballería pues le ha pasado, fijaos aquí lo que os decía de la caballería ha suicidado dos de caballería prácticamente no es pues eso la inexperiencia fijaos la inexperiencia lo que tiene pues muchas veces un mapa muy grande demasiadas tropas y eso pues juega una mala pasada aquí vemos como ya prácticamente se abre brecha por todos lados aquí consigue hacer que se retire lo cual pues se ha notado la superioridad numérica pero prácticamente está luchando sin caballería porque la ha perdido toda a pesar de tener el mismo número es más mismo número y más calidad que Troncho porque Troncho llevaba dos caballerías de sable esta es la de Yari dos caballerías de sable y dos caballerías con Yari por lo tanto Berserker tenía mucha mayor calidad en lo que a caballería respecta aquí por ejemplo en vez de haberse puesto a disparar a estos debería haber abierto brecha aquí acabar con esta cuanto antes para abrirle camino a las que tenía aquí aquí en el centro prácticamente pues la batalla ya se ha decidido y prácticamente la caballería yo es donde le veía la ventaja a Berserker por así decirlo si en caballería lo superabas pues aunque él tuviese mejores tropas que tú en línea si tuvieses comido su caballería pues prácticamente podría haber incluso ganado aquí Troncho ataca de forma un poco desorganizada porque tiene largos alcances pero prácticamente se lo cual pues hará que pierda bastantes hombres más de los que debería perder que se hubiese jugado de forma más relajada teniendo en cuenta pues eso que tenía pues más largos alcances y una victoria prácticamente más asegurada en el otro flanco pues no lo cierto es que vamos yo conozco a Troncho y sé que es un tío muy experimentado y un tío bastante bueno por lo tanto en el momento en el que vi que Berserker pues vamos fue un platillo duro de roer podríamos decir y se portó aquí pues ya prácticamente esta zona ha caído y aquí pues más de lo mismo aquí se está fijaos ya se la van a enganchar bien y ya únicamente es lo que le queda estas dos tropas en el flanco que la carga de caballería hará que huyan una batalla bastante bastante rápida y digo lo que he dicho antes pues lo cierto es que Troncho ha perdido bastantes hombres para ser sinceros en comparación podríamos decir al ejército que llevaba la superioridad que tenía frente a Berserker consiguiendo pues una victoria costosa muy bien vamos a analizar los resultados digo también lo que he dicho antes cuando habéis visto ahí los cañones que los tenía desmontados Troncho y tal tampoco se ha querido pasar Troncho en la batalla porque después pasaremos en la sección de cuartos pasaremos a la batalla entre Troncho y Antonio y ahí ya veréis pues una batalla más igualada más potente y bueno mi consejo aquí en esta batalla iría dirigido hacia Berserker y a el hecho pues de que tenga largos alcances eso ha sido lo que le ha costado la batalla lo que ha pues propiciado que Troncho pues se hiciera pues dueño de vamos prácticamente de todo el centro luego también la caballería ese fallo de caballería en caballería tenías ventaja Berserker y podrías haber ganado si te lo hubieses planteado pero claro te descuidaste ahí en plan no podías manejar todos los flancos al mismo tiempo esto es algo que vamos aunque tengan mucha experiencia pues muchas veces pues te suele pasar entonces claro en una batalla así como la que ha visto pues también decir que Berserker pues tiene un ordenador un poco jodido y tiene que mirar desde lejos desde bastante lejos y muchas veces pues le pasa le va muy lento no le hacen caso a las tropas etcétera no intento para nada justificar que Berserker haya vamos la derrota de Berserker Berserker que prácticamente estaba ya acabado en el momento en el que ha empezado la batalla pero pues son consejos que como es el más experto que estaba jugando pues si ve la batalla pues yo le daría que te pongan largo alcance que te pongan las marinas a nivel 5 las 3 les pongas 2 de habilidad de recarga 2 de precisión y la quinta habilidad es largo alcance y luego pues prácticamente que te suba unos cuantos osos rojos unos 3 o 4 para tener siempre alguno disponible y los tengas con prácticamente te miras mi vídeo de de la guía de Shogun 2 multijugador y listo entonces bueno dicho eso Troncho pues se ha portado pues bien si prácticamente ha ido a dar una batalla buena no ha querido pasarse con Berserker y bueno dicho eso pues espero que os haya gustado la batalla número 9 y nos vemos en la próxima batalla la cual será la 10 que enfrentará a Kelerik contra Vino así que venga chavales hasta la próxima